El consultorio jurídico de nosotros que se llama Resignificación y Transformación para la Paz lo que busca o lo que tiene es una alianza entre la Universidad de Antioquia y un observatorio de paz y memoria que tiene la Universidad Autónoma Latinoamericana. El objetivo de esta práctica es con el enfoque de formación de formadores que los estudiantes del consultorio jurídico 1 de la Universidad de Antioquia formen con su fuerte que son estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos a los estudiantes del Observatorio de Paz de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Esto surgió a partir de algunas falencias que se vieron en la Universidad Autónoma Latinoamericana y es que su formación en mecanismos no ha sido tan amplia y por eso se busca también que con los objetivos que se tienen en el observatorio que son trabajos principalmente con colectivos en algunos barrios de Medellín se lleve este mensaje de transformación de los conflictos a estos colectivos con los que trabaja el Observatorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana. La Universidad Autónoma Latinoamericana La Universidad Autónoma Latinoamericana